Gracias por ver el video. En breve habrá otros temas más. El canal de YouTube Shalom132 y nuestra radio Sinja Torah. La radio trabaja 24 horas y los 360 días del año hebreo. Y hay varias cápsulas médicas de historia del Estado de Israel. Ya grabé otros temas para la radio y están las clases de hebreo. Las noticias es muy importante. Si tú no tienes tiempo para andar buscando noticias, nada más pon Sinja Torah a nuestro radio. A las seis de la mañana, doce del día y el de la noche yo no lo escucho porque ando bien atareado. Pero es creo que a las ocho. A ver, Akshemi, ¿a qué horas es? Es seis de la mañana. Seis de la mañana. Doce del día y seis de la tarde. Las noticias, las noticias. Se está poniendo esto muy feo a nivel mundial. Vamos a hablar sobre Shir Hashirim, Amado Sahim, Bendito es el Abacadosh. ¡Aleluya! Yo cada día me siento más, aunque cansado, pero me siento más fresco. Y como podía decir, cada día que les ministro es un día más de vida, pero también al mismo tiempo es un día menos de existencia y también, en cuanto a lo terrenal, para esperar a Yashua. Entonces, cada vez que yo te ministro, por eso te ministro con fuego, porque sé lo que estoy sintiendo de que ya viene el Abacadosh. Sí, si tú lo tomas así otro día en la congregación, estás bien perdido. No has entendido. Pero yo te ministro sabiendo que cuando yo termine de dar este tema, primeramente el Abacadosh, estaré más cerca de mi Adón. Igual debes de pensar tú. Igual debes de pensar tú. Cantar de los Cantares. Shir Hashirim. El autor, el Rey Salomón. Y él escribió mil cinco cantares. Anótalo. Mil cinco cantares. Uf. Inspirado por el Oaxacodes. Bendito es el Abacadosh. Primera de Reyes, capítulo 4. Vamos para allá, amados, aquí con gozo. Y digo cansado, porque sí, se va uno cansando, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya está uno más grande, trabaja uno mucho en el día, pero con gozo en el espíritu. Primera de Reyes 4, 32. Él compuso mucho, mucho, mucho. ¿Sí lo tienen? Y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. A ver todos, omén. Y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. Ahora, ahora fuerte como si estuvieras vivo. Omén. Y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. Ahora, este, Shir Hashirim, o sea, cantar de los cantares, es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Por eso se llama cantar de los cantares. Este es el mejor. Porque si tú analizas Primera de Reyes 4, 32, dice, y sus cantares, o sea, en general. Pero este es el cantar de los cantares. ¿Sí? Este es el mejor. Fue escrito en el año 965 antes de nuestro Adón, Yashua Mashiach. Voy a mencionar algunas cosas repetidas. Otras, ¿no? Otras son nuevas. Aleluya. Ahora, anoten esto, amados. Es un diálogo entre el rey, entre paréntesis, póngale, esposo, y su esposa, la sulamita, que ya hablé hace quince días. ¿De acuerdo? Ahora, voy a repasar esto, porque si no, entonces nos vamos a perder un poco. El capítulo 1 es el cortejo. El cortejo. El capítulo 3 es la boda. Y como número 3, del capítulo 5, verso 2 al 8, verso 14, es el matrimonio en su madurez. Es muy bonito, es muy bonito. Vamos a aprender cosas hoy. Cortejo, boda y matrimonio, ¿en qué? En su madurez. Hay personas que ya tienen años de casados y se siguen comportando como chamacos. Eso es reprobable. Eso quiere decir que no hay madurez espiritual. Ya di un estudio sobre madurez espiritual. Yo lo resumí en varios puntos. Espero poderlo otra vez compartir con todos los amados aquí, que son nuevecitos. Ahora, en este cantar, en la noche de bodas, anótenlo, el esposo, ya lo vimos eso hace quince días, El esposo exalta la belleza de la esposa. El esposo exalta la belleza de la esposa. Y la esposa invita a su esposo a participar de todo lo que ella tiene que ofrecer. Es algo muy bonito cuando la esposa comprende su papel. Y también es muy hermoso y muy bonito cuando el esposo comprende su papel. El esposo exalta su belleza. ¿De quién? De la esposa. Y la esposa invita a su esposo a participar de todo lo que ella tiene que ofrecer. Ese es el éxito del matrimonio. Anótalo. Ese es el éxito del matrimonio. Claro que hay adúlteros, yo no disculpo el adulterio, no, 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 eso es pecado. Pero muchas veces el adulterio se da o la separación porque siempre el problema es de los dos, pero generalmente es porque la esposa no supo ofrecer a su esposo lo que el eterno dispuso que ella ofreciera al esposo. No sé si me di a entender y eso es claro. Es decir, en lo físico, en el amor sentimental, por así decirlo, de cuidar al esposo, de apapacharlo, de alimentarlo. O sea, él lleva, nosotros llevamos la parnazada, el sustento, pero la gran mayoría del problema es porque la esposa es una chancluda. Anótalo. Anótalo. Es a nivel general. Entonces, ya no se, ya no se peina como se peinaba. Lógico, tiene que utilizar su cobertura, ¿no? Pero en su casa no se peina, no se arregla. No, entonces el esposo conoció a una mujer muy bonita y cuando despierta en su casa, qué decepción. Anótenlo porque eso, eso es una administración que está ahí, es el tema del matrimonio. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo. Y quiero reservarme ahorita algunas cosas. Ahora, ¿cómo yo veo aquí el cantar de los cantares? ¿Qué es lo que podemos ir resumiendo de lo que vimos hace ocho días o hace quince? Anoten esto. Ellos se unen en amor y el ojín bendice su unión. Pero hay que estar unidos. Ellos se unen en amor. Van a ser uno, ya no dos. Ellos se unen en amor y el ojín bendice su unión. No es clase de matrimonio, pero vale la pena ver esto. El esposo, si es consciente, si es maduro, si es eso, va a hacer que su esposa, si no es muy madura, madure. La haga una dulzura a la esposa. Pero, desgraciadamente, a veces no, se tienen problemas en ello. Ahora, anoten esto. El matrimonio madura. Ahora, ¿quién falló acá, en el cantar de los cantares? La esposa. Porque es sinónimo de Israel. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿el matrimonio debe de madurar? Sí. Aquí, en cantar de los cantares. El matrimonio aparentemente iba maduro. Pero la esposa desaira a su esposo. Anótalo. Y él se va. La esposa desaira a su esposo. Y él se va. Aquí está. Ya lo leímos hace ocho días. En estos últimos días, entre la quejilal local y la mundial, no menciono nombres. Estuve atendiendo varios casos que haz de cuenta que es esto. La falta de atención de la esposa. Y entonces, problemas, problemas, etcétera. ¿Cómo es posible eso? Entonces, la esposa desaira a su esposo. ¿Y él qué? Se va. Y aquí ya lo leímos. Ahora, ¿qué es lo que viene en una persona consciente o medio consciente? Porque recuerda que la mujer aquí representa a Israel. ¿La mujer representa a quién? Entonces, abrumada por la culpa. Anótenlo. Abrumada por la culpa. O sea, la mujer. Abrumada por la culpa. Ella, ya lo vimos, lo busca por la ciudad. Eso está en el capítulo 3, verso 1. Ya lo vimos. Ella, ella lo busca. Y los guardas o guardias la golpean. ¿Recuerda eso? Pero anótalo. Te va a servir. Es un resumen de todo el Cantar de los Cantares. Eso es lo que le pasó, nos pasó a la casa de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sigue aquí en el Cantar de los Cantares según ya lo estudiamos? Hay algo muy hermoso, muy bonito. Hay reconciliación. Bendito Yahshua Mashiach. Aleluya. Él nos reconcilió. Hay reconciliación. ¿Hay qué? Amen. Y luego, como ya leímos todo el Cantar de los Cantares, pero ahorita vamos a ver otras cosas profundas, sucede como consecuencia otra cosa. Es esta. Al final, anótenlo, amados Sajín, por favor. Al final, siempre desean estar el uno con el otro. Al final, siempre desean estar el uno con el otro. Ahora, vamos a la práctica. Ustedes me dicen cuánto pueda continuar. Ahora, no contestes. ¿Has ayunado esta semana, lo que vamos de esta semana? ¿Has orado, clamado? Dijimos que íbamos a orar de rodillas. ¿Has orado de rodillas? Entonces, si no oraste, no ayunaste, o te postraste de rodillas, que eso sería lo tercero, pero puede ser lo primero, entonces no deseas estar junto con Yahshua. Eso es todo. O sea, no deseas estar junto. Porque alguien que está enamorado quiere estar todo el tiempo con el amado o con la amada. Y Yahshua quiere estar con nosotros. Y nosotros a veces obstaculizamos la que y la a nivel mundial, local. Cuando diga yo mundial, somos todos. Y de los que no conocemos, inclusive, obstaculiza que el amado esté con nosotros, que Yahshua esté con nosotros. El eterno todo el tiempo quiere bendecirnos, pero nosotros a veces lo obstaculizamos. ¿Con qué se puede obstaculizar que haya comunión? Un viajad en hebreo, que haya comunión con el eterno, la alashon hará. Ahí está el primero, es un pecado. No cuidar los ojos, no orar, no ayunar. Porque el orar y ayunar tiene que ir acompañado, lógico, de que Dusha queremos estar con el amado. ¿Quién es Yahshua, Mashiach? Ahora, vamos a ir decodificando, por así decirlo así. Capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Algunas otras cosas ya no las voy a decir. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sobre mí fue amor. A ver todos, homen. Entonces, Yahshua Mashiach menciona que el Abba, lógico, está hablando alegóricamente, el Abba es él. Le dice a un siervo, zar por los caminos, invita a la gente, se casa a mi hijo. ¿Quién recuerda eso? Y después, no querían llegar, etcétera. Ve por los cuatro caminos, tráetelos, está invitando al banquete. Y el banquete son las bodas con Yahshua. Entonces, si quieres ponerle en tus apuntes o ahí en tu Tanaj, Jatuná, o sea, es el banquete con Yahshua. Me llevó a la casa del banquete, Yahshua. Es la Jatuná, el banquete. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. O sea, su estandarte. ¿Esto qué representa? ¿Qué representa para que alguien esté en el banquete? Porque no van a entrar a la fuerza. Solamente uno entró con una ropa no adecuada. ¿Quién es este? ¿Por qué entraste con una ropa que no es adecuada para la boda? Amárrenlo y échenlo a las tinieblas. ¿Sí recuerdan? ¿Quién lo dijo? Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, ¿cómo puedo yo interpretar esto? Me llevó a la casa del banquete. Cada creyente en Yahshua es atraído por él. Anótalo. Eso en tus apuntes. Cada creyente es atraído por Yahshua. ¿Atraído a dónde? Hacia él, a sus pies, a guardar la Torah, a guardar la Kedushah. Y nos está invitando al banquete de las bodas del Cordero. Bendito es él. Es un privilegio eso. Mira, a ver, te lo cuento porque yo estuve en todo eso hace tiempo. En la sociedad se mueve esto. Se va a casar fulano de tal en la sociedad. Y llegaba la invitación a mi consultorio o bien a mi casa. Se casa fulano de tal. Nos llegó invitación. Hay que ir, etc. Y a veces entre colegas, entre médicos. Doctor Palacio, usted va a ir a la... Sí, sí, me llegó. A mí no me llegó invitación. Pero eran cosas de sociedad. No sé si me doy a entender. Aquí el Eterno extiende la invitación a todos. Y tú dices que no. Es un decir. A lo mejor no oras, no ayunas. Estás diciéndole. No me interesa tu invitación al banquete de la boda. No quiero ir. Tú sabrás. Verso 16. Verso 16 ahí mismo. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. A ver todos. Amén. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. En la Tanaj hay cosas. Por eso dije decodificar y no es pecado. Hay cosas, amados, hay cosas que siempre vamos a entender que entre lirios, cuando diga entre lirios en la Biblia, en la Tanaj, significa seguridad. Anótenlo, por favor. Él apacienta entre lirios. Quiere decir en seguridad. Él apacienta en seguridad. Él apacienta en qué? En seguridad. Porque si no, no habría apacentamiento. No sé si me doy a entender. Es decir, si tú estás contento en esta congregación, es porque se te exhorta, se te edifica, se te consuela. No te apapacho tu pecado. No, 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 no. Entonces, ¿qué no será el abacados? Si él no se exhorta, sí, abba, perdóname, ando mal. Es un decir, ¿no? Sí. Él nos edifica, él nos consuela. A ver, vamos a Yohanan, para entenderlo. Yohanan, Juan, 10. Vamos para allá. 28 y 29. Él apacienta entre lirios. Apacienta en seguridad. Y en seguridad es no apapachar el pecado. Te va a exhortar, me va a exhortar si estamos haciendo las cosas mal, porque él quiere que lleguemos con él al banquete. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Juan, 10, verso, Yohanan, 10, verso 28 y 29. ¿Lo tienen? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi abba me las dio, es que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi abba. Yo y el abba somos uno, uno somos. Esa alegoría. Fíjate, y yo les doy vida eterna. Nadie puede dar vida eterna sino solamente el ojín. ¿Sí? Él no está usurpando una personalidad. Él es el ojín. A ver, todos 28 al 30, o men. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi abba. Ni nada que acercó, sino de los que todos, ni nadie las puede arrebatar de mi abba. Y yo les doy vida eterna. Esto es igual a apacentar entre lirios. Él apacienta en seguridad. Una vez que la persona es salva, el Eterno va a tratar con esa persona todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces, una persona salva es que tiene características, es salva. O sea, eso ya hay un audio. Las características del salvo es que es justo en todos sus tratos. Siempre voy a decir eso. Es justo en todos sus tratos. En su hablar, en su caminar, en su mirar, en sus tratos con sus negocios, en los tratos con los hermanos. Una persona salva es justo en todos sus tratos. Vuelvan a estudiar 20 características de un salvo. 20 características de un salvo. Está en la página gozoipaz.mx, amandozaguín. Ahora, otra manera de decir el apacienta en telirios es Juan Yohanan 1011. Por ejemplo, aquí dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Con eso nada más. Él dio su vida. Nosotros nos arrepentimos. Él nos acepta. Él. Nosotros no lo aceptamos a Él. Él nos acepta. Somos atraídos por Él. A ver, todos el 11. Amén. Por favor, todos. Amén. Aleluya. Vamos otra vez a cantares, amados. Vamos otra vez a cantares. Bendito es el abacadus. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno. En cantares vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Esto ya lo hemos revisado hace 8 días, hace 15, perdón. 4, 4, 7. 4, 7. Sí. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y dijimos que era la quién. La que y la. A ver, todos, por favor. Amén. Toda tú eres hermosa. Eso. Ahora vamos a Efesios. No debe de haber mancha. No debe de haber pecado. Efesios, Efesios, Efesios. Vamos para allá. Efesios. Muchos están volviendo a sus concupiscencias. No, eso es reprobable. 5, 27 de Efesios. 5, 27. 5, 27. Cuando lo tengan, me dicen un homen. A fin de presentársela a sí mismo a una que y la que sea de esplendor, que no tuviese mancha, subraya, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese K2 y sin mancha. Lo vuelve a repetir. A ver, todos, el 27. Fíjense muy bien lo que voy a explicar porque ha habido muchas dudas en esto. 1, no anoten. Ahorita déjenme darles la idea más. Miren, 1. Decíamos que Yahshua HaMashi, Amado Sahin HaGayot, él habla en parábolas, es decir, en alegorías. Cuando dice que él es el esposo y la que gila a la esposa, lógico que nos está refiriendo a un matrimonio como tal, como lo conocemos aquí. Lo que está dando a entender Yahshua, porque hay gente que no entiende de esto. El reino de los cielos, el mazhuja es Shamaí, no es comida ni bebida. Entonces, ¿cómo es la boda? Si nosotros somos varones, ¿cómo nos vamos a casar? Con Yahshua. La alegoría, la parábola es esta. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre. Eso es Torah. Y serán una sola carne. Abba, que ellos sean uno, como yo y tú somos otros. Tú y yo somos uno. Entonces, a ver, ¿qué significa la boda? Porque desde ya estamos comprometidos que tenemos la misma manera de pensar que nuestro Creador. Esa es la boda. No sé si me di a entender. Ya lo habíamos ministrado en el alma, en el cuerpo, profundidades del alma y del cuerpo, varias cosas ya se han ministrado. Entonces, la boda significa que Yahweh, quien es Yahshua, se casa con Israel. Porque nos ama. ¿Cómo es esa boda? Que hay relaciones sexuales. Perdón, pero hay gente tan necia que ha dicho esas preguntas tan tontas, diría yo. Porque es gente que no ama a la Torah ni al Eterno. No, no hay nada de eso. Es alegoría, es alegoría. Es unión. Que pensemos como Él, que sintamos como Él. Bendito es el abacados. Esa es la boda. ¿Sí, sí, sí? ¿Sí? Ahora, en el aspecto aquí de Cantar de los Cantares. Entonces, anoten esto, amados Ajim, disfrutarse como pareja, eso es físico, disfrutarse como pareja en el precioso amor y plan de Elohim. Eso es para los que tienen pareja, que están casados. Que estamos casados, que estamos casados, disfrutarse como pareja en el precioso amor y plan de Elohim. Aleluya. Amén. Ahora, a veces ha habido fracasos en los matrimonios, pero eso muchas veces es culpa, muchas veces es culpa del varón, que no guarda sus ojos, que no es cadosh, etcétera, etcétera. Ya está grabado desde hace muchos años el tema del matrimonio. Ahora, cuando se señala vino acá en Cantares, el vino, anótelo, da alegría, pero el amor da más alegría. Sinja. O gozo, si quieres ponerle. Aleluya. Aleluya. Sí, entonces ya lo leímos, el vino, el vino, etcétera. Sí, el vino da alegría, pero el amor da más alegría. Ahora, cuando se habla de perfume, anótenlo, en Cantar de los Cantares, Shihashirin, cuando se habla de perfume, es el atraer y no repeler. Es atraer y no repeler. Entonces, en la pareja, pues el varón se coloca una buena loción, la esposa un buen perfume, porque se atraen. La idea es atraer, no repeler. Ahora, ¿qué no será entonces las oraciones cuando decimos, esperamos que esta oración suba como grato aroma hasta el tercer cielo? Queremos que nuestras acciones nos acerquen más a Elohim, hacer mejor las mitpot, los mandamientos. No repeler, o sea, no estar lejos del Eterno, sino cerca de la vaca dos. Entonces, ¿cómo nos vamos a perfumar acciones buenas? ¿La Torah? ¿Aleluya? Muy bien. Ahora, vamos al capítulo 1 de Cantares, en el verso 14. ¿Qué? 1 en 14. ¿De acuerdo? ¿Sí lo tienen? Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mi amado. A ver, todos, o men. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mi amado. Ahora, Engadi, ¿qué es Engadi? Hay cosas que no sabemos, pero Engadi sí, está en la Tanaj. Engadi, anótenlo por favor en sus apuntes, es un oasis en la costa oeste del Mar Muerto. Está en la costa oeste del Mar Muerto. ¿Sí? Cuando David iba huyendo de Shaul. Vamos a verlo. 1 Samuel, vamos allá. 1 Samuel 23. Vamos para allá, amados ahí. 1 Samuel 23, verso 29. Y el capítulo 24, verso 1. Entonces, se ve que era una zona, porque era una zona muy hermosa, o sea, muy bonita. Dice, 1 Samuel 23, 29, ¿lo tienen? Entonces, David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. A ver, todos, o men. 24, 1, cuando Shaul volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, aquí David está en el desierto de Engadi. Ahí está. Ahora, entonces era cuando él iba huyendo, cuando David iba huyendo. Vamos otra vez a cantar de los cantares, amados Sahim. Vamos para allá. En el capítulo 2. Ahora vamos hacia el capítulo 2. Bendito es el Abba. Capítulo 2, verso 1. Yo soy la rosa de Sharón y el lirio de los valles. A ver, todos, o men. Yo soy la rosa de Sharón y el lirio de los valles. Hay muchas interpretaciones. La más correcta es esta. Y para los que ya tuvieron la oportunidad de ir a Israel, anoten esto. Es la región costera, fértil, es muy fértil de Israel. Preciosa esa playa. Todas esas playas son preciosas. Es la región costera fértil, es muy fértil de Israel. Y va de Cesárea a Yope o Jope, como tú quieras anotar. El mar Mediterráneo. Sí, o men. Bueno. Ahora. Vamos a ver, amados Sahim, el capítulo 2, del verso 3 al 6. ¿Lo tienen? ¿Qué significa todo esto? Sombra del deseado. Sombra del deseado. En pocas palabras, protección. Él protegerá a Israel, a los obedientes en la gran tribulación. Sombra del deseado. Eso está en el verso 3. Bajo la sombra del deseado. Salmo 91. Salmo 91. El que habita a la sombra, bajo el talit de Yahshua. Ahí está. Anoten, anoten las citas. Entonces, me van a ayudar a ministrar. Bajo la sombra del deseado me senté. ¿No dijo Yahshua? ¿Acaso quise, Yerushalán, Yerushalán quise recogerte como la gallina recoge a los polluelos? ¿Sí lo dijo? Bajo las alas de su bendito talit, su protección. Entendamos quién es Él. Enamorémonos de Él. Cumplamos bien la lengua para bendecir, no para hacer chisme. Todo edificación, los ojos para ver en Kedusha, nuestras manos igual, nuestros peces igual. Y verás, acabó del eterno la gloria de Dios, para que los nuevecitos entiendan. ¡Aleluya! Pero con chisme y maldiciones, y ja, 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 ja. ¿Cuándo se va a ver bendición? Es lo que decíamos en un inicio. Entonces, que estemos bajo la sombra de Yahshua. ¡Aleluya! ¿Qué significa qué? Protección. ¿Significa qué? El 2.7 dice, Yo os conjuro, oh doncellas de Yerushalán, por los corzos. Anoten, corzos. Animales, agraciados, como los venados, son agraciados y ágiles. Esos son los corzos. Son como cervatillos, parecidos a los venados pequeños. Como si fueran venados pequeños. Ahora, ahorita voy a decir algo muy importante, mucho muy importante. Atención. ¿Ya notaron todos? Ahora, ¿puedo continuar? Amar, mucha atención, por favor, mucha atención. 2.15. Cansadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. A ver, ¿todos? Amén. Las zorras, anota, destruyen las viñas. ¿Qué son las viñas? Los matrimonios. A eso se refiere acá. A eso se refiere acá. Las viñas son matrimonios, las zorras los destruyen. ¿Qué hizo Sansón? Amarró por la cola a qué, a quién? Zorras. ¿Para destruir qué? Viñas, los sembradíos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Luke, entonces, a ver, se está refiriendo a los problemas que la misma gente abre la puerta al enemigo y a su comercial le reprenda para que destruya su matrimonio. Son sheidim, pero no echarle la culpa a los sheidim. ¿Entraron porque sí? No, porque alguien les dio entrada. Vamos a Lucas. Lucas, por favor, vamos allá, Amado Zagín. Lucas 13, vamos para allá, verso 32. Y vamos a aprender algo. ¿Cómo le dice Yahshua a Herodes? Porque él destruía la viña que era Israel. ¿Quién tiene Lucas 13? Verso 32. ¿Todos lo tienen? Y les dijo, y le decía aquella qué, zorra, ahí está. ¿Por qué? Porque destruía. Y aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Por eso decimos que Yahshua resucitó en Shabbat. Grábatelo bien porque todavía hay mesiánicos. No, resucitó en domingo. Bueno, si quieres irte con el Papa no hay ningún problema. Para ti hay problema, para mí no hay problema. Yahshua resucitó en Shabbat. Eso ya lo hemos ministrado bastante. Entonces, las zorras son las que destruyen. Ahora, muchas veces platicando, no se trata aquí de una plática de matrimonio, pero viendo tantas parejas como médico con los Goyín o con los hermanos ya como Rue, se le echa mucho la culpa al marido, a la esposa, etcétera. No, generalmente la culpa, no siempre, pero la culpa generalmente es de los dos. Se abren puertas para que entren demonios y destruyen el matrimonio. No siempre. A veces es totalmente responsable el marido o a veces totalmente responsable la esposa. Vamos al capítulo 2, 16 y 17. Aleluya. Ahora, aquí está comparando, está comparando. Dice, mi amado es mío, yo suya la paciente de tres libros. Ya lo vimos. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Además, vuélvete, amado mío, sé semejante al corso o como el cervatillo sobre los montes de Beter. ¿No se sabe la ubicación ahora? ¿A qué se está refiriendo con montes de Beter? Lo que sí se está refiriendo aquí de una manera alegórica, se está refiriendo, a ver, no se sabe la ubicación de Beter. Pónganlo en su Biblia, por favor. Lo que sí se está refiriendo de una manera alegórica son los senos de la amada. Por favor, por eso dije que gente madura para este tema. No es pecado todo lo que se está administrando. Está comparando con los montes de Beter. Los montes de Beter, hasta la fecha no se sabe bien su ubicación. Han hecho algunas conjeturas, pero no vamos a sacar ninguna acá. ¿De acuerdo, amado Sahín? Aleluya. Ahora, vamos al capítulo 3. Versos 7 y 8. Sí. Y aquí es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas y estos en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Hay que estar refiriendo, anótenlo, guardias o guardas, pero lo correcto es guardias reales. Ya vimos eso hace 15 días. ¿De acuerdo? ¿Amen? Aleluya. Ahora, del verso 9 al 11, también lo vimos hace 15. El rey Salomón se hizo una carroza de mara de Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Yehushalayim. Salid, oh doncellas de Etzion, y ved al rey Salomón con la corona que le coronó su madre. Ya vimos que fue Betzabé, no es la corona real, en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Ahora, por favor, vamos allá a Primera de Reyes. Primera de Reyes 2, verso 13. Y recuerdan que Adonías, el medio hermano de Salomón, quería usurpar el reino. ¿Sí recuerdan eso? Y entonces aquí llega y le dice, vamos a ver qué dice. A ver, Primera de Reyes 2, 13. Entonces Adonías, hijo de Aguirre, vino a Betzabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz, en Salomón? Él respondió, sí, de Salomón. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. No, eso era una mentira. El Eterno había escogido a Salomón. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. No, todo Israel tampoco. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque Yahweh, porque, perdón, porque por Yahweh era suyo. Él mismo está reconociendo que porque Yahweh. ¡Aleluya! Ahora yo te hago una petición. No me la niegues. Ella le dijo, habla. Entonces, él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé avisar su namita por mujer. O su lamita, si quieres ponerle. Entonces, lo que decíamos hace 15 días es que es prácticamente esta mujercita de la que se está hablando en Cantar de los Cantares. La quería Adonías para ella, pero no. Según Cantar de los Cantares, se la quedó Salomón. La sulamita se enamoró, vamos a ponerlo así, de Salomón. ¿Sí? ¿Sí? ¡Aleluya! Vamos a continuar, amados, aquí en Cantar de los Cantares. Bendito es Yahweh. Toda gaba, abacados. Toda gaba, abacados. Vamos al 4-4. Eso ya lo ministré. El 4-4. Cantar de los Cantares, Shihashirin, tu cuello como la Torre de David, vinificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Ahí se ponían los recordatorios de las batallas y demás. Entonces, ya había yo ministrado la vez pasada, que es muy probable que la sulamita tendría un cuello muy estilizado. El 4-5, ya ministré, tus dos pechos como gemelos de gacela. No son Moshe y Aarón, no. Que se apacientan entre lirios, entre seguridad. Entre lirios, entre seguridad. ¿De acuerdo? Y aparte aquí podemos agregar, al decir apacientan, quiere decir también suavidad. Suavidad, suavidad del amor, suavidad de la piel, de los senos, de la amada. Anótenlo tal cual, no hay ningún pecado. El 4-7 ya está ministrado, nada de mancha, nada de pecado. El 4-8, ven conmigo desde el Íbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Íbano. Mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Zenir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Entonces pongan aquí, hay una palabra que dice, Amaná, son las montañas del Íbano. Anótenlo por favor, las montañas del Íbano directamente. Aleluya. Sí, 4-11. ¿Vamos bien? 4-11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche ahí debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Íbano. A ver, todos el 11, o Mem. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche ahí debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Íbano. Ahora, miel y leche, ¿se está refiriendo? Eso alude, pues, a Eretz e Israel, a la tierra de Israel. La tierra que fluye leche y miel, bendito es Yahweh. Está hablando de una relación física como tal, de amor, sí. Pero el mensaje va más allá del amor que nos tiene el Abba a nosotros y nos casaremos con Yashua HaMashiach. A eso se refiere el Shir HaShirim. Ahora, el Íbano, anótenlo, es conocido por sus fragancias, debido a los cedros que hay, debido a los cedros. ¿De acuerdo? Si cuando hacemos un mueble de cedro huele riquísimo toda la casa, ¿sí o no? Es que no será, imagínense. Primera de Reyes 5, vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 6. Primera de Reyes 5, verso 6. Después veremos todos estos libros. Nos falta todavía estudiar bastante. Primera de Reyes 5, 6. Dice, manda pues ahora que me corten cedros de Líbano y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos el saludo que tú digieres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Pero lo que me interesaba es más bien los cedros de Líbano, los cedros, los cedros. Vamos otra vez a cantar de los cantares en el capítulo 4, verso 12. 4, 12. ¿Sí lo tienen? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Se refiere, ya lo dijimos, a la virginidad. ¿A qué se refiere? Oh, virgen de Israel, aún serás adornada y saldrás danzando con tus panderos. Bendito es Yahshua, Mashiach. Amén. Todo es una poesía, es amor en Yahshua. Ahora, vamos a cantar ahí, a Shir Hashirín cantar, capítulo 4, verso 13 y el verso 14. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Anoten del 13 y 14, todo aromático, todo. Algunas de estas especies eran puestas para la unción. ¿Sí? ¿Se recuerdan ello? Sí, se está refiriendo que el Eterno unge a la novia. Todo es un mensaje hermoso, amados. Aleluya. Aprovechemos, amados. 4, 15. Aleluya. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Íbano. A ver, todos, el 15, ¿o men? Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Íbano. Al decir, fuente, pozo de aguas que corren del Íbano, todo eso, anoten así tal cual. Refrescante era ella para él. Refrescante era ella para él. Voy a decir algo fuerte, pero bueno. Si un hombre, si un varón que huele mal, que no se baña, que no se pone desodorante, que no se pone una buena loción o una loción, aunque sea corrientita, pero que se la ponga, es desagradable una mujer 10 mil veces más. Es decir, una mujer que huele a... es desagradable, muy desagradable eso. Veo un varón borracho, se ve mal. Una mujer borracha, se ve súper mal. El Eterno permitió que la mujer tenga un lugar y la mujer se ha rebajado muchísimo. Ahora, refrescante ella para él. Entonces, nosotros debemos de ser, por así decirlo, nosotros no refrescamos a la vaca 2. Pero el Eterno sí le gusta que su pueblo le exalte. Él habita entre las exaltaciones de su pueblo. ¿Está en los Tegilim? Entonces, hagámoslo bien, exaltémosle bien. ¡Aleluya! Si no, no es nada agradable para él, bendito es su nombre. Capítulo 5 de Cantares, versos 5 al 7. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos botearon mirra, sobre ella mirra. Y mis dedos, y mis dedos, y mis dedos, perdón, mirra, que corría sobre la manecilla de ese rojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. ¿Recuerdas? Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Esto del alma tiene un trasfondo bien hermoso. A veces, no estoy hablando de desprenderse de cosas, no. Pero a veces el alma va, no a veces, muchas veces sucede que el alma va delante del cuerpo. Tú dirás, pero ¿cómo se desprende? Después platicaremos de eso y no es cábala. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dice, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Y ya leímos, me llamaron los guardas que rondan la ciudad. Es Israel entre las naciones, me golpearon, me hirieron. ¿De acuerdo? Ahora, pero eso ya lo ministré. Lo que quiero ministrarles es que la mirra se asocia con la relación sexual de amor en Yahshua. Bendito es el abacadoso. Ahora, nada más déjenme recordarles, el 5-7 cuando la hallan los guardas y la golpean, es que la confunden con una prostituta, porque ya decíamos que el Eterno dice, te revolcabas como ramera. Oh, Israel. Y no, fue menos tu hermana juda. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, confundirla con una criminal, con una prostituta. Pero ahora tenemos la identidad. Bendito es el abacadoso. Vamos a Proverbios 7. Vamos para atrás, Amado Sahin. Proverbios. Proverbios 7. 7. 17. Entonces, aquí está lo que decíamos asocia a la mirra. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. A ver todos, amén. ¿Para qué? Para tener relación de amor. Bendito es Yahshua Mashiach. 5-8. 5-8. Dice, yo os conjuro, oh doncellas de Ushalayim, si hayas a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ahora, cuando alguien dice, estoy enfermo, necesita el médico. El médico lo que hace es auscultar al paciente, etcétera, etcétera, y que sienta las manos del médico. Esto es algo que ocurre todos los días en todos los consultorios del mundo. Y entonces, el paciente se siente aliviado con que lo vea el médico y lo toque, aunque sea un médico que no sea creyente. Esto sucede en la psicología, pues, de la gente. Entonces, aquí el mensaje, que le hagáis saber que estoy enferma de amor, está pidiendo que el esposo la abrace. La abrace. Anoten eso, que la abrace. Está pidiendo que el esposo la abrace, la acaricie, la apapache, la cuide, etcétera, etcétera. Porque está enferma de amor. 5, verso 10, el capítulo 5, verso 10, al 16, voy a leer. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10 mil, ya vimos eso, su cabeza como oro finísimo, ya vimos que no tenía el pelo rubio, porque sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, a la perfección, colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, con fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra, fragante, sus manos como anillos de oro, engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil, cubiertos de zafiro. Su cuerpo como claro marfil, subraya. Es decir, su cuerpo duro. Se refiere a lo físico. Al abdomen duro. O sea, Salomón hacía ejercicio. ¿De acuerdo? Su abdomen duro, a eso se refiere. Ahora, vamos al capítulo 6. Capítulo 6, verso 4. ¿Amén? ¿Vamos bien? 6, verso 4. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, subraya en Tirsa. De desear como Yehushalayim, imponente como ejércitos en orden, aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de galaz. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero. Todas son crías gemelas y estéril. No hay entre ellas. Como cachos de granadas son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Las doncellas. Había muchas dudas quién eran las doncellas. Son mujeres las doncellas de Yerushalayim. Compañeras también. Entonces, en algunos escritos se dice que era el monte X. Después lo voy a amenizar del monte. No, no, no se está refiriendo a eso. Son mujeres como tal las doncellas de Yerushalayim. Ahora, tú anotarse Tirsa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ponle Tirsa. Ciudad muy bella. Cuatro reyes reinaron ahí. Cuatro reyes del norte. Vasá, Elá, Simri, Omri. Eso ya lo estudiamos. Vamos a primera reyes. Entonces, está comparando, hermosa tú, eres tú o amiga, como Tirsa. Porque era una ciudad muy bella. Vamos a primera reyes, amados Ajim. Quince. Primera reyes, quince veintiuno. Nada más esto como referencia, amados Ajim. Sí lo tienen, amados. Oyendo esto, Baza dejó de edificar a Ramá y se quedó en dónde. En Tirsa, verso treinta y tres. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baza, hijo de Aías, sobre todo Israel, en Tirsa. Y reino veinticuatro años. Ahora, vamos otra vez a cantar de los cantares. Y entonces, vemos aquí, dice, en el seis cuatro, Tirsa es una ciudad, entonces, era una ciudad. Seis cuatro, ¿lo tienen? Hermosa eres tú, o amiga mía, como Tirsa, de desear como Yerushalayim. De desear como Yerushalayim. Yerushalayim, la ciudad más bella. Puede haber edificios grandes en las grandes urbes, como París y demás. Ahí está la presencia del Eterno en Yerushalayim. Ahora, en esa época, ni duda, la ciudad más bella. Vamos a Lamentaciones de Jeremías. Vamos para allá. Lamentaciones de Jeremías 2.15. 2.15. Aquí ya están lamentándose. No, se decía que era la ciudad bella, porque ya estaba toda destruida por el pecado. Lamentaciones 2.15. Si lo tienen, amados ajim. Todos los que pasaban por el camino, batieron las manos sobre ti. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Yerushalayim, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? A ver todos, el quince o menos. Aleluya. Ahora, vamos a cantar eso otra vez, Shirkashirin, capítulo 6, verso 11, al 13. Cuando lo tengan, me dicen, ¿no, no me hay nada más? Eso. Al huerto de los Nogales, descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides y si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Recuerda que era el padre de Nazón. Vuelvete, vuélvete, oh, Zulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Zulamita? Algo como la reunión de dos campamentos, subraya, dos campamentos. Mahanaim. Dos campamentos. Vamos a segunda de Samuel. Vamos para allá, Marosajim. Segunda de Samuel. Capítulo 7. Vamos para allá. Segunda de Samuel 7, verso 3. Perdón, segunda de Samuel 17, 17, perdóname, 17. Segunda de Samuel 17, verso 24. Cuando lo tengan, me dicen, ¿no, no me? Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el jardín con toda la gente de Israel. Los dos campamentos. Es decir, que Salomón está recordando lo que pasó su padre. También, aquí en Cantar de los Cantares, está recordando lo que pasó su papá también. Ahora, vamos a Cantar de los Cantares, capítulo 7. Ahora sí, perdón. 7, 3 y 4. Sí. Capítulo 7, verso 3 y 4. Dice, tus dos pechos como gemelos de Gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón, junto a la puerta de Bat-Rabin. Tu nariz como la torre del Líbano. Y decíamos que Bat-Rabin se desconoce. Pero los estanques de Esbón estaban en Moab, en una ciudad moabita. Anótenlo, por favor. Eso es muy importante también. Porque la bisabuela del rey David, ¿quién era? Y ella era. Y esto está recordando también lo de su papá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los recuerdos vienen a la mente, amados Sajim. Bueno. Capítulo 7 y voy terminando. 7, 11 al 13. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras, subraya, han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. A ver, todos, el 13 nada más o men? Eso, ahora vamos a Génesis, Bereshit, capítulo 30, Bereshit 30, bendito es el abacados, 30, 14, verso 14 al 16. Y tú ya te sabes la historia. Ya está ministrado en las Parashot y también en los cinco libros de Moshe, así de corrido, por así decirlo, sin ser irreverente. Si tienen Bereshit, Génesis 30, 14, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras, subraya, en el campo y las trajo Alea su madre y dijo, Rajel, ¿te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo? Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo, Rajel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Alea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche. Tú vas a estudiar de qué se trata, para recordarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, anoten esto en sus apuntes. Las mandrágoras son similares en tamaño a las manzanas. Ahora. Por esa actitud que tú vas a estudiar el porqué, del porqué, eso ya está ministrado, estúdialo. Salió una tradición que las mandrágoras supuestamente son afrodisíacas, es decir, que aumentan el deseo sexual. Pero no, no es así. Pero a partir de ello, no digo que los patriarcas decían eso, ¿eh? No, de Israel no, no, no decían eso, pero eso ya es una tradición que se ha tenido. Bueno. ¿Puedo continuar? Cantar de los cantares, terminamos capítulo 8, verso 11 al 12. Dice, Salomón tuvo una viña en Val Amón, ya dije que es desconocida, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Y luego termina, apresúrate, amado mío, y si es semejante al corzo, ya se ministró, o al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Ahora, anota aquí, cuando dice mil monedas, fíjense nada más a lo que se refiere, diez kilos de plata. Diez kilogramos de plata. Y hasta aquí, entonces, terminamos el estudio de Shir Hashirín, cantar de los cantares. Entonces, toda duda ya quedó resuelta, toda idea vana del cristianismo ya la desechaste. Tú eres meshijí, mesiánico, mesiánica. Entonces, ya sabes ahora que se refiere a una relación física como tal de amor en Yashua. Y no voy a decir más detalles en cuanto que si el Eterno aprobó o no esa relación, el Eterno lo permitió, siguió, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tiene que ver con el matrimonio que nosotros tendremos con Yashua. Tiene que ver con la viajada, la comunión. Bendito es el abacados que nos permitió terminar este estudio de este libro. Y todos decimos, Que el Eterno les bendiga grandemente, amados Zahim de la Kegilá Mundial. Y nos vemos este próximo Erev Shabbat, en el inicio de Shabbat, para el tema La Paz y la Guerra. Un tema muy importante que nos interesa por todo lo que se ve venir. La Parashah de la Semana de Barim. Vamos a empezar con las palabras de reproche que dijo Moshe al pueblo. Y el sábado en la mañana, conéctense, amados Zahim. Va a haber un tema mucho, muy importante también. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y nos veremos prontamente. Shalom, Zahim. Shalom. Leitraot. Leitraot.